El planteamiento es muy sencillo, es como lo hicimos la temporada pasada, independientemente de que tenemos un resultado favorable y un resultado considero bueno, el objetivo sigue siendo ser superior al rival en los 90 minutos que jugaremos mañana y participar y tomarse ese partido como un único partido. Es un estímulo siempre jugar contra el español y pasar la eliminatoria, que es nuestro objetivo, es claramente algo que valoramos y que va a tener su dificultad. Yo lo planteo con la misma identidad que los anteriores, sabiendo de las dificultades que tiene jugar un derbi y sabiendo de que este resultado al español no le sirve para pasar la eliminatoria y tendrá que arriesgar mucho más. Sí que futbolísticamente presenta variaciones con respecto a lo que nos encontramos, pero me centro única y exclusivamente en lo que espero que suceda en el terreno del juego. El resto son cosas que no puedo controlar, que además tampoco quiero controlarlas y que para eso ya hay personas que se encargan de ello. Muy contento, es el trabajo recompensado de todos mis jugadores, de la plantilla, del equipo, del club, de mi staff por supuesto y muy agradecido a todos los que votaron y consideraron que éramos merecedores de este premio. Todos sabíamos que iba a ser Leo Messi el ganador por lo que hizo la temporada pasada y el modo en que lo hizo y por todo lo que consiguió el equipo. Muy contento. Un claro reconocimiento al mejor jugador de todos los tiempos y con la suerte y la fortuna de ver que hay compañeros como Ney que están cada vez más presentes en este tipo de premios, más reconocidos a nivel mundial y con muchos jugadores que yo considero dentro de mi equipo que todavía merecen estar allí. Muy contento de ver que todavía tienen mucha cuerda por delante, muchas alegrías que darnos, muchos balones de oro que ganar de las meras. Gracias.